y yo me llamo rosa él yo me llamo rosa elena machucuri garcés tengo tengo mis 83 años 83 años y cuénteme cuál es el secreto de llegar a esta edad no sé sólo dios es la que el que sabe sí todos ahora este tiempo comemos con vitaminas y tantas cosas anteriormente no sin embargo vivo mis 83 años hoy en día hoy en día hoy en día hoy en día lo único que se les puede dar es que en primer lugar el respeto en segundo lugar que se dediquen a los trabajos para que mañana más tarde no van que dar más a los orientanos robando trabajen y pueden sacar adelante a la familia el mismo porque de lo contrario si estás debajo a que se vuelve a ser ladrón eso es lo único yo sólo uno claro nueve hijos y como los recibirán y y y y y y y y y Chamoichi, Chamoichi, Paseca Chamoichi, Alta Florencia Nisca Comunapia, nada más.